En México, hasta este viernes se tienen registrados 45.032 casos acumulados de COVID-19 y 4.767 defunciones, informó el Director General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. Durante el primer trimestre del año y con cifras preliminares, el país captó 10.334.0 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que significó un incremento de 1.7% respecto al mismo periodo de 2019. Para este 2020, se espera que la temporada de huracanes que inicia este viernes sea más activa, con la formación de 30 a 37 sistemas, de los cuales de 15 a 18 entrarán por el Pacífico y de 15 a 19 por el Atlántico, informaron las autoridades. En el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a todos los docentes del país y destacó que desde que llegó al gobierno no se ha tenido ningún conflicto con el sector magisterial. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decidió extender la cuarentena en algunas partes del estado, incluida la ciudad de Nueva York, durante otro mes, debido a que no cumplen con los requisitos para reabrir. En el contexto del Día Internacional de las Familias, la Organización de las Naciones Unidas llamó a apoyar a las familias más vulnerables, pues sobre ellas recae una gran parte del peso que la crisis de COVID-19 está teniendo sobre la sociedad. La producción en China volvió a crecer en abril, luego de que se relajaran las medidas de contención de la nueva cepa de coronavirus y las actividades fabriles reiniciaran. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación. 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 Comunicación.